Soy Angélica Velasco Sesma, soy profesora de filosofía moral y política en la Universidad de Valladolid y como las mujeres también piensan voy a hablaros de Petra Kelly que fue una política activista y pensadora, ecofeminista y pacifista del siglo XX cofundadora del Partido de los Verdes Alemanes. Como política era una política como hay que ser, comprometida con su trabajo, con la justicia y con la defensa de los individuos más vulnerables. Como ecofeminista defendía que existe una relación entre la dominación de las mujeres y la explotación de la naturaleza y como pacifista añadió que la degradación ambiental y el sexismo se relacionan también con el militarismo. Defendió que es necesario abordar todas las injusticias de forma conjunta porque se basan en la imposición de un poder jerárquico y patriarcal de dominación. Con respecto a la cuestión de la desigualdad entre hombres y mujeres añadió a la crítica al sexismo la crítica al androcentrismo defendiendo que no podemos considerar un triunfo para el feminismo el hecho de que las mujeres pasen a formar parte de ámbitos que promueven la violencia y la dominación. En este sentido afirmó lo siguiente Durante siglos se nos ha dejado fuera del poder en las sociedades dominadas por los hombres. No deberíamos ahora permitir ser cínicamente manipuladas por hombres que desean explotar nuestras legítimas necesidades y aspiraciones concediéndonos poder de acuerdo a sus criterios para servir a sus propios fines. Debemos trabajar por fines consecuentes con los valores feministas. No debería haber ninguna mujer en el ejército. Saquemos de allí a los hombres.